Ahora con Eury Pérez, Eury segundo lanzador criollo en representación de la República Dominicana. ¿Cómo te sientes en este juego de las futuras estrellas? Muy bien, muy feliz, muy contento, gracias a Dios. Y a las personas que tomaron en cuenta mi trabajo, tratando de dar lo mejor de nosotros en este juego para que nos tomen en cuenta y poder terminar en una liga mayor, no sé. No, contento, como te dijo. Claro que sí, el año pasado pasaste por dos niveles. Entonces, ¿qué tal esa experiencia? ¿Cómo ves ese proceso? Y ahora, ¿qué estás trabajando? Fue algo demasiado increíble, en verdad, porque pensé que iba a terminar en la misma liga, pero di lo mejor de mí para terminar en la siguiente. Me siento bien, en verdad, estamos trabajando para terminar en otra liga, no en la misma, como te estoy diciendo. Nada, terminar con buenos números y hacer el trabajo, como te digo. Durante tu carrera has mostrado un buen control, siempre has diferenciado las bases por bolas, de los ponches y de todo lo que tiene que ver con tus lanzamientos. ¿Cuál es la clave para mantenerte así? Tratar lo que hago en el bullpen, tratarlo de llevarlo al juego. Lo que hago en la práctica, tratar de hacer un buen bullpen para llevarlo al juego y tratar de competir, que no sea de que sacarle de ponche a todos los bateadores, sino que se saquen a ellos mismos, tú sabes, y hacer menos picheos. Desde niño todo jugador tiene un ídolo. Esa persona que dice, quiero parecerme a él, o por lo menos quiero llegar a él, ¿quién ha sido el tuyo? Yo he dado aventura, yo he dado aventura. Por eso uso su número y es algo que yo admiro mucho de él, que siempre fue alguien que competía mucho y trataba de ganar todos los juegos y era alguien muy agresivo, que siempre estaba decidido a todo lo que pasara en el juego. Muy bien, muy bien. Este es un momento muy especial para cada jugador que está en el nivel de tu liga. ¿Quién le dedicas el juego el día de hoy? A mi familia, a mi mamá, a mi abuela, que las quiero mucho y espero que estén por aquí pronto. Y ya a ellos. Ah, bueno, y te veremos pronto jugar en la Liga Dominicana. Liga Dominicana, perteneces a las Águilas Ibaeñas. ¿Hay esperanza de verte jugar por allá? No, no sé, no sé si me dejen, pero ojalá, ojalá sí. Bueno, pues un saludito a todo el que te sigue y te apoya. Un saludo, gracias por apoyarme. Un abrazo desde aquí. Muchas gracias, Ebre. Continuamos con más.